Bienvenidos al Centro de Innovación FST Negocios. Presentamos el proyecto de innovación empresarial, desarrollo de coches de bebé con tecnología de autolimpieza y esterilización para mejorar la higiene infantil en Perú. Nuestro aliado Timenia, Ana Andasac, da los primeros pasos hacia el futuro del cuidado infantil. Estamos en la fase de desarrollo de un prototipo que cambiará el panorama del mercado, un coche de bebé con autolimpieza y esterilización. Este coche, equipado con tecnología UVC y vapor, está diseñado para eliminar hasta el 99.9% de bacterias y virus, ofreciendo máxima seguridad para los más pequeños. La innovación no se detiene aquí. Nuestro sistema de limpieza automática se activa cuando el coche se piega, manteniéndolo siempre limpio y desinfectado. Además, una aplicación móvil permitirá a los padres controlar y programar la limpieza desde cualquier lugar, brindando tranquilidad y comodidad. Estamos en la fase de desarrollo del prototipo, realizando simulaciones técnicas y validaciones para garantizar su viabilidad y seguridad. El mercado global de productos para bebés superará los 16 mil millones de dólares americanos en 2026, con un crecimiento anual del 5%. Timenia, Ana Andasac, busca capturar este mercado con su coche innovador y seguro. Nuestra propuesta sobresale frente a los productos tradicionales, integrando tecnología que elimina la necesidad de limpiar manualmente. El prototipo también utilizará materiales antimicrobianos de última generación, reforzando la seguridad y durabilidad del coche. En esta etapa, evaluamos rigurosamente los materiales para garantizar que soporten el uso constante y las limpiezas automáticas, sin comprometer su integridad. El desarrollo del prototipo se está realizando en tres fases, investigación, creación del prototipo y validación, con el objetivo de lanzar un producto seguro y efectivo. La alianza con FST Negocios aporta recursos clave y asesoría especializada, acelerando el desarrollo y validación del coche innovador de Timenia, Ana Andasac. La seguridad es nuestra prioridad. El coche incluye sensores que aseguran que las luces UV solo funcionan cuando el bebé no esté cerca. Este prototipo responde a las necesidades de los padres modernos, quienes buscan soluciones prácticas y seguras en el cuidado de sus hijos. Con nuestra app, los padres podrán personalizar el ciclo de limpieza, adaptándolo a sus rutinas diarias y asegurando un entorno limpio y seguro en todo momento. Nuestro objetivo es simple, crear un producto que no solo sea innovador, sino que facilite la vida de los padres y garantice la salud de sus hijos. Con el apoyo de ProInnovate, este prototipo se convertirá en una realidad. Timenia Ana Andasac, innovando para un futuro más limpio y seguro para los bebés. ¡Gracias! ¡Gracias!